Excelente. Bueno, todavía no vamos a jugar. Bueno, de hecho hoy pues no va a haber juego, como les dije el lunes, va a ser incluso cada dos clases, entonces voy a tratar de que sea el viernes, ¿vale? Bueno, entonces vamos a ver y el primer tema que vamos a ver son las piezas, esas piezas que nosotros hemos visto de la mampostería, que incluso hicimos un recorrido, ¿no? Y vimos pues las que algunas pues estaban hechas de ladrilla, de ladrillo y otros de concreto, ¿no? Bloques de concreto, entonces eso los vamos a denominar las piezas, ¿no? Bueno, la normativa pues nos dice que estas deberán cumplir con una otra normativa, en específico la norma mexicana, la NMXC 404.11. Ya vimos cuál era la 11, esa normativa y pues esas mismas normas técnicas complementarias pues nos dicen que lo cumplamos, ¿no? Este, entonces pues de una norma nos manda otra norma, pero esto es más que nada a nosotros, este, nos va a servir nada más como para tener en cuenta que deben de cumplir esas calidades, ¿no? Nosotros, este, pues realmente al momento de diseñar, pues lo único que vamos a hacer es que, este, pues el lugar donde nosotros consigamos nuestras, este, nuestras piezas, pues tengan algún certificado, algún comprobante de esos, este, de esos, de que están cumpliendo realmente la normativa, ¿no? Entonces, aquí nada más es como para saber de dónde van a salir, este, que sean certificados y nada más que eso, ¿no? Pero también la misma norma nos da ahí unos pequeños tips o comentarios, así sería la palabra, comentarios para, pues nosotros que no nos, no estamos directamente en la fábrica, pues tengamos en cuenta cómo, este, cómo considerar estas piezas, ¿no? Y, primeramente, este, cómo saben, pues todas las piezas tienen un peso, ¿no? Pesan y tienen, tienen volumen. Entonces, un primer dato que nos da la norma es el peso volumétrico mínimo de estas piezas. Y aquí nos, nos, nos pone cuatro tipos de piezas, ¿no? Taviques macizos de arcilla artesanal, tabiques huecos de arcilla extruida o prensada, bloques de concreto, tabiques macizos de concreto o también los tabicones, ¿no? Entonces, estos, pues los de arcilla artesanal, pues básicamente serían los ladrillos, ¿no? Los de arcilla extruida o prensada, eh, también podrían ser de ladrillos, pero ya son ladrillos, este, como, este, ya no son artesanales, sino ya son fabricados, ¿no? Los bloques de concreto, pues es lo que conocemos de toda la vida, cemento arena, este, y también el tabique macizo de concreto, tabicón, también es cemento arena, solo que sus medidas, pues cambian, ¿no? Varían en, en cuanto al bloque de concreto, ¿no? Este, entonces, el primer punto que nos da es su peso volumétrico mínimo. Y bueno, aquí, pues nos da los datos, ¿no? En kilogramos sobre metro cúbico, y esto, pues lo vamos a usar, este, cuando ya empecemos a hacer nuestras bajadas de carga, pues para saber el, este, el, digamos, el peso de nuestras piezas, ¿no? Pero estas son las mínimas, ¿no? Nosotros, pues, obviamente, vamos a checar alguna ficha técnica y vamos a ver el peso, el peso real, ¿no? De la pieza que nos están vendiendo, pero para tener en cuenta estas son las mínimas, y también algo importante, y que nos, y que, bueno, este, lo trae en un comentario, y que, pues, es, es, es bueno, y a veces por descuidados no lo leemos, nos dice este comentario que para mí, pues, resultó muy importante. Dice, todas las piezas, ya dijimos, no van a cumplir con la norma mexicana esta, ¿no? La NMXC 404.11. Pero dice que la simple verificación del peso volumétrico la incluyeron para tomarlo como medida de control de calidad rápida y fácil, realizado por los constructores, no tanto nosotros, sino los constructores, pero, pues, para saber que realmente, este, pues, están, están bien, ¿no? O que tienen quizás una calidad buena. El peso volumétrico es importante y es, y es rápido y fácil para, pues, poder definir que esta pieza, pues, está en una buena calidad, ¿no? Y el peso está muy, 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 este, muy arraigado, o muy, este, digamos, interfiere mucho en la resistencia de la pieza. Entonces, como primer punto, el peso volumétrico es algo importante que debemos de tenerlo para, pues, ahora sí que tener una buena pieza, ¿no? Bueno, este, es por eso mismo que a veces hay blocks, digamos, ligeros, que obviamente son ligeros, su peso volumétrico, pues, no es tanto. Entonces, pues, ahí ya, como que tenemos ya ese pequeño descarte de ese tipo de piezas para usarlos como elementos estructurales, ¿vale? Para que lo tengan muy en cuenta. Bueno, y estas, este, estas mismas piezas, pues, las vamos a dividir en dos. Vamos a encontrar piezas macizas y piezas huecas. Ahí puse un ejemplo más o menos de lo que son estas, estas piezas. Y, pues, estoy seguro que ustedes, o la mayoría de ustedes, pues, ya lo, ya han visto muchos de estos. Igual comentábamos, ¿no? Nuestras casas están hechas de estos y, este, y es importante ver la diferencia de estos dos y ver, este, por qué, por qué usar una y por qué no usar la otra. O por qué sí podemos usar las dos, ¿no? Eso es lo que vamos a, también, a verificar el día de hoy. Entonces, pues, estas son las, los dos grandes ramos que vamos a dividir las piezas en macizas y huecas, ¿no? Eh, no sé si alguien de ustedes vio la construcción de su casa, no sé, o incluso aún se ve como la mía que todavía está, este, se ven algunos bloques por ahí. Este, pues, por ejemplo, la mía está hecha de tabicones, que son bloques macizos, pero, pues, más pequeños que los bloques de concreto, de esos normales de 20 por 40, ¿no? Entonces, si realmente vemos, este, podemos observar, no sé, que quizás las huecas como que a veces se desprenden algunos pedacitos y quedan los huequitos, ¿no? Entonces, esa, esa es, este, es una de las grandes, este, diferencias que tenemos en estas dos. Y ahorita vamos a ver cómo considerar una pieza maciza, porque una pieza maciza también puede tener huecos, pero, pues, la normativa nos indica un porcentaje de eso para, pues, poder considerarla como maciza, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente diapositiva y esta nos habla de las piezas macizas, ya como tal, ¿no? A ver, permítanme. Ahí está, ¿vale? Entonces, bueno, antes de pasar a esto, no sé, igual, para poder, este, saber alguna de sus opiniones, si ustedes saben, podrían decirme de qué, de cuál pieza creen que esté hecha a su casa, ¿de piezas macizas o de piezas huecas? De piezas huecas. De piezas huecas, es, es, es la, es tu casa, ¿no? ¿Alguien más? ¿De las dos? De las dos puede ser también, este, a, mucho en, en, huecas, macizas, huecas, ok. Ok, ok, vemos que hay, hay, este, hay casi huecas, muchas, muchas, este, casas con, con este tipo. Eh, pues bien, eh, regular creo que aquí en, digamos en México, en específico Chiapas o en todo México, este, a veces es muy común de que los primeros pisos se hagan de piezas macizas y ya arriba, pues se hagan de piezas huecas, ¿no? Es, es, es algo muy común, este, muchos, muchos pensaremos por los, por el peso, ¿no? Pues abajo, pues que sea resistencia y que sea, pues, este, lo más resistente y arriba, pues vamos aligerando las cargas poniendo piezas huecas, ¿no? Pero bueno, este, es válido, aunque, pues, ahora sí que lo único que nos importa, no importa que sean macizas o huecas, sino que, pues, donde lo compremos, pues nos aseguren una, una buena, este, una buena resistencia, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Pero bueno, vamos a ver entonces lo siguiente. Ahora sí, vamos a ver las piezas macizas. Eh, las piezas macizas, como pueden ver en la imagen, este, pues, casi, casi, ya las hemos visto, las hemos comentado, y lo que les comentaba, ¿no? Que pueden tener huecos, pero, pues, obviamente su relación debe de ser, este, su porcentaje debe ser el que nos indica la norma, ¿no? Entonces, ¿qué nos dice textualmente? Dice, para fines de aplicación del capítulo 4 de las normas técnicas complementarias para diseño por sismo, es decir, para poder verificarlas ante el sismo, vamos a considerar como piezas macizas aquellas que tienen su sección transversal más desfavorable, una arianeta de por lo menos 75% del área bruta, y cuyas paredes exteriores tienen espesores no menores que 20 milímetros o 2 centímetros. Ahorita lo vamos a traducir al español, pero, algo importante es el diseño por sismo. ¿Por qué? Por lo que les comentaba, ¿no? Las piezas, este, huecas tienden a agrietarse un poquito más, ¿no? Entonces, son un poquito, digamos, entre comillas, más débiles. Mientras que las piezas, este, macizas, pues, son un poquito más, más fuertes, ¿no? Por, por simple lógica, ¿no? Entonces, por eso es que las tenemos que dividir entre piezas macizas y piezas huecas, porque sus, sus comportamientos no va a ser el mismo. A pesar de que estemos hablando de mampostería, mampostería confinada, lo confinemos bien con sus castillos, el tipo de pieza influye mucho en cómo lo vamos a diseñar ante el sismo. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, pues que, por ejemplo, para las piezas macizas, nosotros vamos a hacer que, hablando así en términos, este, en términos muy generales, ¿no? Vamos a diseñar que las, las casas que estén con, con bloques macizos, van a resistir más sismo que las que estén con piezas huecas, ¿no? Entonces, ahí viene lo que le llaman la ductilidad, pero, pues, eso lo vamos a ver ya más adelante cuando estemos en ese tema, ¿no? Pero para que más o menos vayan comprendiendo esto, pues, es eso, ¿no? Por eso las dividimos en piezas macizas y piezas huecas por su comportamiento ante los sismos, ¿vale? Entonces, les comentaba, ¿no? Las piezas macizas que aquí están, este, pues, como principal, nos dice que, este, tienen en su sección transversal más desfavorable un área neta de por lo menos 75%. ¿Cuál es su sección transversal más desfavorable? Bueno, la más desfavorable sería la, la tapa, le vamos a llamar, la parte de arriba, ¿no? Esa es la, la más desfavorable porque, pues, ahí recibe, ¿no?, toda la carga. Entonces, este, esa, esa parte, esa cara, pues, nos dice que, que debe de tener un área de por lo menos el 75% del área bruta. ¿A qué nos referimos con área bruta? Bueno, la bruta, el área bruta va a ser el área total, ¿no? Por ejemplo, si este fuera de, no sé, un bloque, ¿no? Ustedes de, digamos, de 15 centímetros por 40, ¿no? Entonces, su área va a ser 15 por 40 y ese sería su área bruta, ¿no? Entonces, si queremos o tenemos piezas que tienen agujeros, pues, esos agujeros, agujeros, perdón, este, al sumar sus áreas, pues, no deben de dar más de, más del 25%, ¿no? De ese, del área total, ¿no? De 15 por 40, ¿no? Es, es este, es un porcentaje. O sea que, en teoría, que no tengan muchos hoyos, ¿no? O que esos hoyos no estén muy grandes para, para así, este, hacerlo, ¿no? Y ahorita vamos a hacer un ejemplo para que no quede así, este, muy, muy vagamente. Pero es eso, ¿no? Verificar que, pues, este, que sus agujeros, pues, no pasen más del 25%, ¿no? Es decir, que el área efectiva o el área que va a resistir, va a cargar, sea 75% de toda el área total, ¿no? Entonces, aquí lo tenemos, este, básicamente, en la imagen, pues, lo pueden observar un poquito, pero les digo, ahorita vamos a mejor hacer un ejemplo, ahorita que pasemos con las piezas huecas. Y las piezas huecas, pues, igual ustedes las han de conocer, ¿no? Igual muchos me dijeron que su, que sus casas es de piezas huecas, ¿no? Eh, normalmente conocemos como piezas huecas más las, este, los bloques, ¿no? Bloques de concreto, eh, casi los de ladrillo, casi esas más las conocemos como macizas, ¿no? Eh, aquí por el color, pues, quizá digamos que, eh, en el, en el, en la imagen, pues, nos está representando un ladrillo, ¿no? Eh, y existen, pero, pues, casi nosotros no las usamos, ¿no? En esa, en esa parte, sí, como que, sí nos da tantita desconfianza, ¿no? Que esté hueco, por eso, en la parte de los ladrillos, pues, casi siempre se usan macizos, ¿no? Pero, pues, en otros lugares, igual en otros países, pues, también usan este tipo, ¿no? Y, entonces, las piezas huecas también, igual, van a servir para el diseño por sismo. Dice, son las que tienen en su sección transversal, más desfavorable, un área neta de por lo menos 50% del área bruta. Ahora, aquí ya nos bajamos, ¿no? En el anterior era, era 75%, ahora es, es micha y micha, ¿no? Este, el mismo, el mismo, este, la misma área que tienen todos estos bordes, es el mismo que van a cumplir los huecos, ¿no? Entonces, ya nos da un poco más de, de, de oportunidad de abrirle los huecos, ¿no? Entonces, básicamente, todas las, las piezas que tengamos, que veamos, que tienen un hueco grande, pues, obviamente, las vamos a considerar como, de una vez ya, como piezas huecas, ¿no? No, no vamos a hacer como que una, este, una revisión minuciosa, porque, pues, este, obviamente ya vamos a saber que es hueca, ¿no? Pero, donde sí ocurre que vamos a hacer bien la revisión, que no pase el 75, es en las, en las, este, en las macizas, ¿no? Porque, puede engañar, ¿no? Puede que se vean los hoyos, pero, quizás un centímetro más, ya no pase de lo que nos, nos pide la norma, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado en eso. Eh, bueno, dice un arianete por lo menos 75, y el espesor de sus paredes exteriores no es menor que 15, aquí sí ya nos pone una restricción, estas paredes no van a ser menor que 1.5 centímetros, o sea, si son 2 centímetros, 3 centímetros, pues, también es válido, y si tiene los huecos, también es válido, pero si es menor de 1.5, pues, ya no. Igual, lo podemos ver, podemos tomar un flexómetro, 1.5, pues, ya está muy pequeñito, ¿no? Ya, este, ya, sí, ya, sí, nos daría mucha desconfianza usar ese tipo de piezas, ¿no? Más que las estamos usando para uso estructural. Entonces, esas son las, las, este, las, los dos tipos que vamos a encontrar, que son las piezas macizas y piezas huecas. Y, bueno, vamos a aprovechar y voy a, este, a hacer un, voy a buscar una ficha técnica de algún, este, fabricante de, de, este, de estas piezas, y vamos a verificar alguna, quizás una, una pieza maciza y una pieza hueca, para, pues, poder, este, digamos, este, ya llevar a cabo, esta, estas, este, digamos, comprobaciones. Entonces, me voy a ir por acá. A ver, resumirme tantito, voy a. Quedó mi lápiz. Bueno, me voy a ir entonces a una página que ya tengo abierta por acá. Bien. Gracias. Bueno, 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 ahí está. Creo que se había desconectado un poco el micrófono. Creo que sí me lograron escuchar. Ahorita les decía que voy a entrar a una página para ver las piezas. Entonces aquí lo tengo y vean acá está. Vean, este es un catálogo de Adobe Lock que lo pueden encontrar en la red, pero si no, de una vez que ya lo tengo, pues se los voy a pasar ahí en el drive que lo que lo este que estamos manejando por el curso. Y bueno, este es un catálogo normalito de las piezas que venden ellos. Tienen sus adoquines, los bloques que nosotros queremos y un poquito más. Entonces vamos a buscar donde están las piezas que nosotros queremos y están por acá. Productos de obra negra le llama. El blog dice. Ok, entonces aquí están los bloques y tenemos aquí. De ventajas. Aquí está. Block hueco de 10 por 20 por 40. Dimensiones nominales 10 por 20 por 40. Peso por pieza 11 kilos. Piezas por metro cuadrado 12.5. Peso por metro cuadrado 137.5 kilos. Y la resistencia con presión, que esta es importante, pero la vamos a ver después, ¿no? Entonces aquí, bueno, pues ya encontramos con un problema, pues no nos da realmente las dimensiones de los huecos. Pero aquí sí se podría decir que realmente, pues es una pieza hueca, ¿no? Por los grandes agujeros que tiene y por si logran ver las dimensiones, perdón, si logran ver las dimensiones acá de los espesores, se ve claramente que son mayores a unos 50 centímetros, que es lo que nos indicaba la norma. Entonces, pues es una pieza hueca y también ellos ya lo llaman como blog hueco, ¿no? Entonces ahí no hay detalle de poder comprobarlo, ¿no? Entonces a eso me refería con que pues todas estas normas pues las van a tener solo o las van a tener y las van a usar los fabricantes. Nosotros solo pues para saber de dónde proviene y cómo más o menos conocer este tipo de clasificación, ¿no? Bueno, entonces, este, pues aquí tiene igual otra de 15 por 20 por 40. Igual no nos dan datos de los agujeros, pero se ve, ¿no? Bueno, entonces, bueno, acá tampoco. Bueno, creo que ninguno nos va a decir, ¿no? Pero algo sí, este, que es importante es los, aquí están, los bloques sólidos, ahí está. Los bloques sólidos, vean sus dimensiones, este 12, 40, 20, son las que realmente son las que más se usan y estas son las que, vean este, su peso. Por ejemplo, esta de 125 kilos es mucho mayor que alguna de todas estas, ¿no? Por ejemplo, esta, este pesa 225. Ah, caray, este sí pesa más. Ah, bueno, es que este es de 20, perdón. Este es de 12 centímetros. Entonces, busquemos una de 12 centímetros. Ah, creo que este es de 12. 12, 20, 40. Esta mide 162 y este mide 125. Ah, caray, su peso es, 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 es este, es muy, muy diferente. Este es de 15, de 12, 12, 12, 40. Ah, sí, cierto. Peso por pieza 13 kilos y este peso por pieza 14 kilos. Bueno, pues no es mucha la diferencia entre los pesos. Entonces, la idea de tener que se va a aligerar el peso en el, poniendo bloques, bloques huecos, pues no es, no es tanta. Donde sí es en el costo, ¿no? Realmente quizás a veces cueste más caro un tipo de bloque que otro. Entonces, pues ahí ya se ve, ¿no? Pero debemos tomar en cuenta, ¿no? Que es casi por recomendación de la misma norma nos dice que usemos casi siempre bloques macizos, ¿vale? Y ahorita se los voy a mostrar, se los voy a leer. Ahí está. Bueno. Entonces, este, pues quería hacer la prueba con ustedes para checarlo, pero pues no nos trae las medidas que yo quería. Entonces, pero creo que sí se entendió el concepto, ¿no? De, de tener las piezas y de, este, de ver la diferencia entre las piezas huecas y las piezas macizas, ¿vale? Entonces, vamos a pasar con el siguiente, que es la propia resistencia de estas piezas. Como sabrán, las resistencias, pues son, son propiedades de los materiales, ¿no? Tenemos el concreto, ¿no? Que su resistencia es de 250, 300 y esa, ¿cómo la llamamos? Este, alguien puede decir, ¿cuál es el símbolo de la resistencia de un concreto? ¿Cuál es? ¿Cómo le escribimos, no? Como, le voy a dar una pista F, este, ¿qué? F'C. Excelente. Ajá. Entonces, F'C, aquí ya lo vamos a llamar de otro nombre. Para las piezas le vamos a poner F'P, la P de pieza, y vamos a tener otra más, pero esa la vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita, la resistencia de sólo una pieza, sólo una pieza de concreto, de las que vimos acá, sólo una pieza, la vamos a llamar F'P. Esa va a ser nuestra resistencia. Y la norma nos trae una tablita de los valores mínimos. Como siempre, la norma nos va a traer lo mínimo. Ya nosotros, ya, tener más es lo mejor, ¿no? Y, bueno, quizás se pregunten por qué, este, por qué, este, digamos, por qué siempre da los mínimos. Bueno, pues, obviamente por protección y porque de aquí ya no nos podemos bajar más. Ya estos son los mínimos que, la misma norma dice que de años han hecho pruebas. Entonces, pues, estos son como que los mínimos que funcionan, ¿no? De ahí para arriba, de ahí para abajo ya no. Incluso las normativas anteriores quizás tenían valores más bajos, pero las fueron descartando conforme iban haciendo más, este, más pruebas, ¿vale? Bueno. Entonces, para resistencia de las piezas vamos a llamarle F'P, ¿vale? Y a lo mismo que la otra tablita donde nos ponía el peso volumétrico, aquí vamos a tener también, pero ahora ya vamos a incluir las piezas huecas. Vean, vamos a ver en diferencia de estos, aquí macizo, ah, bueno, sí traía hueco, creí que no traía, bueno, pero tabiques huecos de arcilla. Ya los bloques no los, cuenta aquí los bloques huecos, ¿no? Los de concreto, los de cemento arena, ¿no? Pero aquí ya nos lo trae en esta, en esta tablita. Vean, tabique macizo de arcilla artesanal, tabique macizo o multiperforado de arcilla o de concreto, tabique hueco de arcilla o de concreto, bloque macizo o multiperforado y bloque hueco de arcilla o de concreto, ¿vale? Y aquí son los F'P y vean que trae un F'P y con una rayita, este es, este es igual una resistencia, pero es una resistencia media, ¿no? Es como que hicieron una prueba y sacaron una media, entonces esa es la F'P con una rayita arriba, es, es una, es una resistencia media, ¿vale? Entonces, vean que está, lo que está entre paréntesis está en kilogramos sobre centímetros cuadrados y lo que está aquí a los lados es MPA, megapascales. Nosotros por ahora vamos a trabajar con los, con lo que diga kilogramos sobre centímetro cuadrado, ¿no? Entonces vean, dice, por ejemplo, el macizo, tabique macizo de concreto, hagan de cuenta que es el tabique, dice un multiperforado de arcilla o de concreto, pero también funciona entonces para tabique macizo de concreto, y este dice bloque macizo de concreto, y vean que tienen exactamente lo mismo, ¿no? Los, también este tabique de macizo y el bloque macizo tienen lo mismo, ¿no? Lo mínimo para F'P son 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado, es decir que una pieza me tiene que soportar como mínimo 100 kilos por cada centímetro cuadrado, y las huecas, vean que su resistencia baja, baja bastante, bueno, baja bastante en esta tablita, ¿no? De ahí podemos tener resistencias muy similares a bloques, como lo vamos a ver en un momento. Entonces vean, estas son las resistencias para que lo conozcan, ¿y para qué nos va a servir? Bueno, pues realmente la resistencia, pues obviamente entre más resistente va a ser mejor, ¿no? Pero la resistencia nos va a servir para calcular este otro tipo de propiedades de nuestra mampostería, y así poder saber el diseño, ¿no? Entonces más adelante vamos a ver. Entonces, por ejemplo, vamos a ver, ahora nos regresamos a la tabla esta de Adobe Block, y por ejemplo, vamos a ver la, 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 esta, la, el bloque macizo, y vean, piezas por metros cuadrados, de 90 a 100 kilogramos por cada metro cuadrado. Ese es este, su, 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 digamos, eh, resistencia, aunque no lo especifican como, de una buena manera, no ponen ahí resistencia del, no, solo ponen de 90 a 100, 100 por ciento kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Eh, 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 entonces, casi, casi ninguna de estas nos va a dar como que tal la resistencia. Entonces, pues, por eso es que la normativa nos trae los mínimos, para que, pues, en algún dado caso que nosotros queramos saber, pues, vayamos y preguntamos la resistencia como tal de estas piezas, y pues, nos den un valor mínimo, ¿no? Y por eso mismo estaba lo del peso volumétrico, que sabiendo el peso volumétrico, ya también podemos saber, este, que la resistencia está más o menos, este, bien, ¿no? Que tiene una buena calidad. Entonces, por ejemplo, aquí, que nos trae el peso por metro cuadrado, o el peso por pieza, podríamos sacar su densidad por kilo, por este, por metro cúbico, ¿no? Podemos sacar cuántos metros cúbicos tiene este block, y ya sabemos el peso, ¿no? Entonces, sería muy sencillo sacar su, este, su, su densidad o su peso volumétrico, y así ver que esté dentro de lo, de lo estipulado, ¿no? Incluso, si quieren, lo hacemos, este, déjenme abrir una, este, una, una, un, algo de Excel por acá que tenga yo. Vean, entonces, tenemos 14 kilogramos, 14 kilogramos, este, metros cúbicos, vamos a ver cuántos metros cúbicos tiene, entonces, constaría con multiplicar, ¿no? 0.20, por 0.40, por 0.12, ay, perdón, no le puse igual, ahí está. Entonces, esos son los metros, metros cúbicos, ahí está. Entonces, nuestra, nuestro peso es kilogramos sobre metros cúbicos, ¿no? Perdón, nuestra densidad. Entonces, nos da una densidad de 1458. Entonces, vamos a ver la norma que nos decía, la norma nos dice que para piezas, bloques de concreto, debe estar en 1700. Entonces, ahí como que tambaleamos un poquito en esta parte de, de su, su peso volumétrico. Por ejemplo, que fuera un tabique, está en 1500. Entonces, el peso volumétrico mínimo, pues, no lo está cumpliendo en este, en este pequeño ejemplo, ¿no? Pero bueno, este solo es, es un, es un ejemplo como ustedes pudiesen ver. Y casi, casi en nuestra, en nuestra ciudad, pues, ustedes podrán ver que casi usamos bloques que se hacen manualmente. Y eso es, ni cómo, cómo te digan cuál es su resistencia. Quizás aquí en Adoblock, si preguntas, quizás si te puedan, porque, por ejemplo, aquí nos dice, este, nos marca la norma. Entonces, quizá, este, está cumpliendo con la parte geométrica, pero no sabemos si está cumpliendo con la parte de resistencia. Entonces, valdría la pena, este, quizá, este, quizá, este, preguntar, o si no, en dado caso que no, que no nos den, que solo nos den esa información, pues, con esto trabajar nuestro, nuestro, nuestro diseño y ver, ver, este, si pasan los muros o si no, ¿vale? Entonces, eso sería la parte de las piezas. Y hasta ahí terminaríamos con las piezas por ahora, ya más adelante las vamos a retomar, ¿no? Entonces, resumiendo, las piezas las vamos a dividir en dos, piezas macizas y piezas huecas. Piezas macizas, ya las conocemos, por lo menos el 75% de su área total. Las piezas huecas, pues, están en un 50-50, ¿no? 50% de hoyos y 50% de paredes, ¿no? De, de, de lo que cubre el concreto. Y la resistencia de las piezas, ¿no? Las, las resistencias mínimas permitidas por esto. Ajá, sí, dime, ¿tienes una pregunta? Sí, este, yo tengo una pregunta, por ejemplo, si hago una mezcla que tiene una resistencia de 100 kilogramos por centímetro cuadrado, ¿esa misma resistencia es la que voy a tener en mi tabique? Como tal, no por, este, por una cuestión, ¿no? Si tú haces una mezcla de, de un concreto de 150, pues, solamente ese concreto, pues, lleva arena, grava y cemento. Y por lo regular, las piezas de, de, de estas, pues, no llevan grava, llevan solo arena y cemento. En caso de que lograras una mezcla entre, entre arena y cemento y agua, de esas, esas cualidades de 100 kilos por centímetros cuadrados, por ejemplo, este, recuerda también que el, la cantidad de agua que llevan estas piezas, pues, es menos que la cantidad de agua que llevan este, ese tipo de concretos, ¿no? Entonces, la cantidad de agua, con relación de agua, con el material cementante, pues, reduce también un poco su, su, este, su, su comprensión. Y como es también más seca esta y luego la comprime, entonces, pues, no, no está como que una, una relación tan, digamos, tan, este, conectada entre que si hago una mezcla de 100 kilos y una, y mi bloque va a salir de así, pues, casi, este, no, no es como que lo correcto, ¿no? Pero, pues, este, pues, sí, 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 este, digamos que sí se puede entre comillas, pero, pues, yo les recomendaría que se hiciera, este, mejor, este, las pruebas pertinentes, ¿no? Porque, este, no, 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 no te podría asegurar que esa mezcla, pues, va a ser la misma al hacer el, tu bloque, ¿no? No, ok, gracias. Vale, entonces, ese sería con nuestras, con nuestras resistencias, ¿no? Pero, más adelante vamos a ver la resistencia, este es de un bloque, ¿no? Tranquilo. Ahora, nosotros no solo vamos a poner un bloque, vamos a poner varios y adicionalmente vamos a agregar mortero. Entonces, ya eso ya va a ser tomado como resistencia de la mampostería. Ya cuando tengamos ya más de muchos bloques y unidos con mortero, ya vamos a hablar del mampostería. Entonces, esa va a ser otra resistencia, y esa resistencia sí es la que vamos a tomar en nuestros cálculos. Que, recuerdan, este, del concreto, F'C, de las piezas, F'P, y de la mampostería, pues, como se imaginan que sea, pues, va a ser F'M, ¿no? De mampostería. Entonces, esa es la que vamos a ver, pero, más adelante. Ahorita vamos a platicar nada más, muy rápido, de los cementantes, que son los, este, los materiales que se usan para hacer tanto los morteros como los, las piezas. Este, todas estas, la misma, la propia norma nos dice que se cumpla con los requisitos especificados en la norma C-414, en el caso de cemento hidráulico, cemento albañilería, la cal y los agregados, ¿no? Que, que se vayan a usar, la arena, ¿no? Y el agua, ¿no? Que también debe cumplir algunas especificaciones, y como, como recomendación nos dice que debe almacenarse en depósitos limpios y cubiertos, ¿no? Pero esto, pues, ya, obviamente, nuestra parte de que estamos haciendo diseño, pues, el bloque ya lo vamos a tener listo. Lo que sí podríamos tener en cuenta sería nuestro mortero, pero este también es un tema separado. Pero, pues, nada más para que conozcan, este, pues, la norma nos, nos dice dónde, en qué, qué norma debe de cumplir tal, tal material, ¿no? Que realmente ni nos deberíamos de preocupar, este, ya cualquier distribuidor debería de cumplir eso, pero, como ya saben, aquí en México, pues, por eso, este, nos ponen esa, esa advertencia para, nos dicen de qué norma debe de cumplirse para que, si en dado caso, desconfiamos, pues, nosotros comprobarlo, ¿no? Bueno, y ahora sí, vamos a hablar de los morteros, o la mezcla que se usa para pegar, este, digamos, las piezas, ¿no? Entonces, este mortero va a ser el, digamos, el, este, el encargado de transmitir, este, las cargas también, pero, más que nada, de mantener en un lugar fijo a las piezas. Entonces, si las piezas estamos logrando que sean de una buena calidad, que tengan una resistencia muy buena, el mortero también debemos de asegurar de que sea de buena calidad, que esté bien hecho, y que tenga, este, la suficiente, la suficiente resistencia para que, al conjunto con los, con las piezas, pues, tengamos una, una muy buena resistencia. Entonces, a veces siempre lo dejamos al aire como que, ay, bueno, este, a la, este, la pieza con que tenga una buena pieza, ya la armé. No, también hay que tener en cuenta el mortero. Entonces, también nos dice que debe de, 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 este, de, de, de cumplir una normativa, les decía, todas las de las 11, las menciona acá, y son esas normativas que, pues, este, de acuerdo a algunos ensayes, pues, van a determinar esto, ¿no? Pero, la norma, no, no lo deja aquí, nos dice que vamos a encontrar dos tipos de mortero, y también los vamos a dividir en dos clases, clase 1 y clase 2. Entonces, vamos a verlo por acá, y vamos a empezar a ver la clasificación de los morteros. Y van a ser de dos, tipo 1 y tipo 2, como la, como las casas, ¿no? Como las, las edificaciones, tipo 1 y tipo 2, ¿no? Bueno, el tipo 1, nos dice, va a ser con resistencia a compresión mayor o igual a 125 kilogramos sobre centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces, ya nos está diciendo que el, vamos a dividir entre tipo 1 y tipo 2 dependiendo su resistencia. El tipo 1 va a ser el más fuerte, va a ser el que tenga la resistencia más alta, y el tipo 2 va a ser el que tenga una resistencia menor a la del tipo 1. Y aquí nos lo dice textualmente, es tipo 2 con resistencia a compresión menor que la del tipo 1, que es la que está aquí arribita, y mayor o igual que 75 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, ya tenemos dos límites. Nuestras, nuestras, nuestros morteros para poder usarlos en la normativa, y para poder usarlos en este, en una mampostería estructural, primero debe ser mayor a 75 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ese va a ser el primer límite, y ha de ir para arriba, ¿no? Y, bueno, pues ya lo clasificamos, ¿no? Si es mayor a 125, pues es tipo 1, ¿vale? Entonces, esta es la clasificación que nos da. Obviamente aquí ya lo resumí mucho. En la norma quizás venga un poquito más explicadito, pero en resumen es esto y esto es lo que nos va a funcionar a nosotros. Y adicionalmente, la norma no se queda en que vas a dividir dos. Nos da también unos proporcionamientos recomendados para dosificarlos y pues tener el concreto con la resistencia que nosotros necesitamos, ¿no? Entonces, nos da esta tablita con proporcionamientos para los dos tipos de muerte, tipo 1 y tipo 2, ¿no? Ya saben, el tipo 1 mayor a 125 y el tipo 2, como mínimo, 75. Entonces, el tipo 2 podríamos decir que está entre 75 y 125, ¿no? 100, 125, menos de 125, no sé, que les gusta, 80, 90, 100, 110. Esa resistencia, pues, podremos considerar el tipo 2. Y ya de 125 para arriba, ya sería tipo 1, ¿vale? Entonces, aquí tenemos las dos partes, cómo hacer el tipo 1 y cómo hacer el tipo 2. Y adicionalmente nos da otras dos líneas, una línea acá y una línea acá y una línea acá y una línea acá. En teoría nos da cuatro tipos de proporcionamiento. Bueno, pues vean, vamos a ir con calma y vamos a ver lo que tenemos por acá. Tenemos las partes de cemento hidráulico, que es el cemento que nosotros conocemos, el cemento cruzazul o el cemento que nosotros hacemos, ¿no? Cemento de la bañilería. Bueno, pues, este cemento es el que venden, ¿no? A veces también lo llaman mortero y ya está combinado con otros materiales. Entonces, este también es otro que podemos usar. Pero, pues, aquí, digamos que aquí casi no muy lo usamos. Aquí en específico en Chiapas, ¿no? Quizás en otros estados quizás sí lo usen. La cal es importante. A veces, a veces, hasta lleva más de cal que de concreto y, pues, eso... De cemento, perdón. Y eso, pues, no está tan bien. Este... La cal sí lleva nuestro mortero, pero, pues, lleva en proporciones más pequeñitas, ¿no? Como que, digamos, una pizca. Y la de arena, ¿no? Entonces, nuestro mortero va a estar construido por cemento, arena y cal. Y, bueno, y agua, ¿no? Este... Esos tres, esos cuatro, digamos, materiales son los más importantes. Entonces, por eso es que nos da los proporcionamientos para las partes, ¿no? Por ejemplo, yo no quiero usar partes de cemento de albañilería. No sé, me está muy caro. Bueno, entonces nos dice, vas a usar por una parte de cemento hidráulico. No sé, la medida que tú quieras. No sé, un kilo, ¿no? O una bolsa. Entonces, por ejemplo, una bolsa de 50 kilos, no sé. Por esa parte, una parte, vas a meter un cuarto de cal. Entonces, si tengo 50, 50 kilos de cemento, por ejemplo, en teoría, no sé, la cuarta parte sería... Bueno, elegí un número muy... Por ejemplo, 100 kilos, ¿no? La cuarta parte sería 25, ¿no? Más fácil. Y las partes de arena, tres, ¿no? Obviamente, esto no se mide por kilos, se mide más por su volumetría, ¿no? Un bote, una lata, como también le llamamos. Entonces, por una lata de cemento, voy a echarle un cuarto de esa lata de cal y tres botes de arena, ¿no? Esa va a ser mi proporción para hacer un tipo de mortero del tipo 1, ¿vale? Nos da la otra, dice, una de cemento hidráulico, media de cemento de albañilería. Si quisieras usar, no le pones cal ahora, pero sí le pones un poquito más de arena, ¿no? Cuatro y media, ¿vale? ¿Por qué? Pues, bueno, porque el cemento de albañilería trae cemento, entonces ya le aporta más cemento, entonces al aportarle más cemento, también va a necesitar más arena, ¿no? Para que se vaya, este, equilibrando. Ese es del tipo 1. Bueno, y vean, el tipo 2 dice una parte de cemento hidráulico, ninguna de albañilería y medio de cal. Vean que ahora ya aumentó un poquito de cero a media. O sea, de cero a media es de, puedes poner cero o puedes poner, este, una pizquita, puedes poner un cuarto y hasta puedes poner media, ¿no? Eso ya dependiendo cuánta cal le quieras echar. Que la cal, a mi experiencia, pues, le sirve como un poquito, digamos, de retardante, ¿no? De que tarde un poquito más en secarse y, pues, te dé como que más trabajabilidad. Este, y lo puedas manipular fácilmente con la cuchara y poner bien los bloques. Eso es lo que te da la cal, ¿no? Una manejabilidad, ¿no? Y que no se seque tan rápido. Y, bueno, entonces aquí 4 y medio de arena. Y, este, y, bueno, finalmente, esta que dice 1 de cemento, 1 de albañilería y 6 de arena. Entonces, ¿qué vemos? Pues, obviamente, como el tipo 1 es más resistente, se requiere de menos arena. Y eso, ¿qué nos da? Que va a haber más cemento, ¿no? Entonces, el tipo 2, que es de más baja su resistencia, pues, vamos a poder ponerle más arena, ¿no? Entonces, de aquí viene el famoso mortero 5-1, ¿no? 5 de arena y 1 de cemento. Entonces, viene de aquí. Solo que aquí ya está más refinado y ya está más, este, más, digamos, un poquito mejor. Porque ya no es 5, ahora es 4 y medio. Entonces, 4 y medio y 1 de cemento hidráblico, ¿no? Y, obviamente, la cal, que casi, casi te la da opcional, porque dice de 0 a tanto. Entonces, ahí está la dosificación de este tipo de morteros, ¿no? Entonces, si ustedes hacían morteros 5-1, posiblemente en las normativas pasadas estaba bien, pero, pues, ahora, pues, ya 5, ya no. Ahora 4 y medio. Y si le ponen 4, mejor. Ya, aunque, pues, digamos, el costo es un poquito más, ¿no? Entonces, como recomendación, la cal es importante, no en mucha medida, les digo, nada más como, digamos, como un aditivo. Podríamos usarle retardante, ¿no? Este, pero bueno. Entonces, aquí nos dice. Los proporcionamientos incluidos son solo indicativos, por lo que un mortero deberá cumplir con la necesidad de compresión de diseño establecida en el inciso independiente de la dosificación que se utilice. O sea, que nos dice. Bueno, ya te eché la mano dándote unas dosificaciones, pero no te olvides de que lo tienes que hacer cumplir con la normativa, ¿no? Pero, pues, obviamente aquí es muy difícil que alguien haga una prueba. Entonces, alguien intencionalmente pone en la tabla para que, este, saben que no lo van a hacer, entonces, pero la tabla ya se cubre y ya te puede dar ese tipo de resistencias, ¿no? Y dice, el volumen de arena se medirá en estado suelto. Es decir, así como la traen, ¿no? De, de, en el camión, la tiran afuera de tu casa, así suelta. Ahí sí, ya, esas tres partes de arena que necesita, pues, van a ser así sueltas, ¿no? Es decir, que llueve un día antes y se satura, se moja, pues, ahí, o habría que esperar a que seque, o habría que, un equivalente, ¿no? De, porque, pues, como ya está más juntito, ya, este, si le pones tres de arena, como está muy, muy compacto, quizás hasta seis de arena, ¿no? Le pones, ¿no? Entonces, por eso se refiere que el volumen de arena se va a medir en estado suelto. Y, bueno, digamos, ya el cemento, la cal y la arena y el agua, ¿qué? Bueno, pues, el agua se va a usar la mínima cantidad, ¿no? Pero, logrando, pues, que mínimo tu mezcla, pues, sea trabajable, ¿no? Lo vas a poner toda suelta, ¿no? Que se vea hasta la arena y el cemento separado, ¿no? Tienes que, este, mezclarlo para que se vea trabajable, ¿no? Pero tampoco te pases de agua, ¿no? Que sea un todo aguado, ¿no? Ya, este, ya, digamos, concreto premezclado, ¿no? Ajá. Dime tu pregunta. Este, ¿cómo sé qué tipo de mortero voy a usar? O sea, el tipo 1, ¿cuándo el tipo 1 y cuándo el tipo 2? Excelente pregunta. Este, aquí es donde viene la parte de, ¿te acuerdas de la clasificación de las casas, tipo 1 y tipo 2? Bueno, pues, para las casas que sí podemos ponerlas en el tipo 1, vamos a usar las de, podemos usar las de menor resistencia. Y ya para las de, las tipo 2, que son ya casas más grandes, casas más irregulares, casas de más de 2, 3 pisos. Entonces, ahí sí tenemos que ponernos vivos y poner el tipo 1, ¿no? Entonces, así básicamente podríamos definir cuál es, cuál es, cuál vamos a poner en cada una. Pero, este, más adelante vamos a platicar justamente de eso que dices para poder definir dónde vamos a poner cuál, cuál, cuál tipo de mortero, ¿no? Pero principalmente sería eso, ¿no? En las, en las casas que son menores de 250 metros cuadrados, que son de dos pisos, podemos usar tipo 2. Y ya en las otras, pues, ya vamos a poner rigurosa la mano y vamos a decir que se use el tipo 1, ¿vale? Entonces, bueno, ya son las 9, este, voy a acabar de una vez nada más con este tema que es el acero de refuerzo y ya con eso ya nos vamos, ¿vale? Si alguien, este, tiene algo que hacer, no se preocupe, puede irse con confianza. Pero si no, si me aguantan tantito, pueden quedarse y nada más, no, no creo tardar mucho, solo unos 5 minutos, ¿vale? Entonces, vamos a hablar del acero de refuerzo, ¿no? Ese que, que, este, que usamos, ¿para cuál? Para los castillos y las dalas. Entonces, este refuerzo que vamos a usar para castillos, dalas o cadenas, este, van a ser barras corrugadas, las, este, las que vamos a usar en castillos o dalas, barras corrugadas, ¿no? Bueno, salvo los estribos, esos pueden ser de, de barras lisas, pero las barras que, que, este, que pongamos longitudinalmente tienen que ser corrugadas, ¿vale? Y, este, para otro tipo también de, de refuerzos, se va a usar las mallas de acero, pero eso ya es otro tema, ¿no? Y, bueno, también algo importante decíamos, comentábamos del Arnex. ¿Qué pasa con el Arnex? ¿Es bueno usarlo o no es bueno usarlo? Entonces, quizá vaya, va a ser muy, un tema muy recurrido aquí en, en este curso, porque la misma norma nos va a decir cosas que puedan decir que sí se puede usar, pero va a haber ratos donde vamos a ver que no podemos usar, ¿no? Entonces, vamos a estar así tambaleando, pero al final vamos a ver y sacar una conclusión, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí nos dice, el refuerzo que se emplea en el castillos o dalas, les decía, van a ser barras corrugadas, ¿no? Pero dice, o por armaduras soldadas por resistencia eléctrica de alambre de acero para castillos o dalas. Esto, pues, básicamente nos dice que son Arnex, ¿no? Los Arnex, la misma norma nos dice que, este, que, no nos dice que lo usemos todavía, pero nos lo menciona, ¿no? Entonces, es importante. Dice, se admitirá el uso de barras listas como el alambrón, lo que les decía, únicamente en estribos, ¿no? Los estribillos que van a ir en los castillos, pues, así pueden ser de alambrón, ¿no? Y, bueno, el módulo de elasticidad va a ser el mismo. Recuerden, el acero no cambia ni aquí ni en China sus propiedades. Va a ser el mismo casi siempre. Entonces, pues, se va a suponer que va a ser de dos millones de kilogramos sobre centímetros cuadrados. Esa creo que ya nos la sabemos de memoria. Bueno, y el esfuerzo de influencia mínimo va a depender, pues, de las normas, ¿no? Pero, en nuestro caso, el que vamos a usar, básicamente, pues, va a ser el del 4200, ¿no? Que es el más común, ¿vale? Y, bueno, finalmente, nos dice un diámetro mínimo. Que el diámetro mínimo para ser usados en estribos es de 5.5 milímetros. Entonces, por ejemplo, la varilla del número 2, ¿de cuánto es? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí del número 2, sería 2 octavos de pulgada. Entonces, vamos a ver. 2 entre 8 por 2.54. Chale. 2.54. Bueno, el milímetro sería 25.4. Vamos a ver. 6.35. Entonces, como mínimo, podemos usar varillas de número 2. Este, en del 5.5 milímetros, ¿no? Pero, pues, realmente, a veces, este, pues, se necesita un poquito más. Pero, en estribos, sí se usa del tipo 2, ¿no? El alambrón. Y, ya para varas corrugadas, pues, ya a veces usan el del número 3, ¿no? Que es el mínimo. Y, pues, igual, se hace una comprobación y la vamos a hacer por acá. Bueno. Y, finalmente, dice. Para las mallas electrosoldadas, que esas, pues, son, les digo, son para refuerzo. Y, dice, y los armados prefabricados para castillos y dalas, ¿a qué se refiere con armados prefabricados? Pues, a los armex, que, que nosotros conocemos. Dice, a base de alambres electrosoldados, que son los que también conocemos, dice, se admite el uso de acero con esfuerzo de fluencia máximo nominal de 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, con esto nos vamos a quedar el día de hoy. Recuerden, el fluencia máximo nominal es de 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Valdría la pena. Valdría la pena, entonces, ver, este, qué pasa con, con estos, este, este tipo de, 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 de acero que venden, ¿no? El armex. Entonces, pues, si alguien gusta, ajá, ¿alguien levantó la mano? ¿Sí? ¿Tienes alguna duda? Ajá. Ok. Ok, ok. ¿Lo vas a escribir en el chat tu duda? Aquí lo podemos, este, leer. Porque, bueno, entonces, mientras lo escribes, este, solo les diré, les, les comentaba, ¿no? Este, que, eh, el esfuerzo máximo nominal es de 5.000 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Entonces, habría que, y lo vamos a hacer la próxima sesión, vamos a checar, vamos a buscar la ficha técnica de un armex, armex, y vamos a ver si cumple mínimamente esto. Entonces, y ahí ya nos vamos a ir quitando algunas dudas, o no, para ver si el uso de armex es, es este, quizás sea permitido, pero vamos a ver si es viable usarlo o no, ¿vale? Entonces, con esto nos, me despido el día de hoy, este, ya después, en las próximas clases, ya vamos a ver como, como tal, la mampostería, y lo que les decía, su resistencia. Y ya después de eso, este, ya nos vamos a meter en el análisis, este, eh, ante cargas, este, verticales, y después vamos a empezar con la parte del sismo, y vamos a revisarlas con, este, ante cargas horizontales, ¿no? Pero eso va a ser después, ¿no? Les recuerdo, ¿no? Que vamos a hacer el ejemplo de una casa, este, completa, lo vamos a hacer, los muros, todos los muros, este, pero antes vamos a hacer el de un muro, ¿no? Vamos a hacer un muro bien hecho, este, con todas las cosas que lleva, y ya los demás muros, les decía que yo les voy a compartir un Excel, pues ahí va a ser más fácil, este, para hacer muchos muros, ¿no? Porque si hacemos uno por uno, pues sí nos va a costar bastante. Pero entonces, sí vamos a hacer uno nosotros, este, vamos a irlo viendo paso a paso, para ver, este, cómo funciona este asunto, y cómo, cómo, este, cómo verificar que un muro pase, y después, pues vamos a tomar una casa, y ya, este, si se, si se necesita, ya el viernes les doy el plano con el que vamos a trabajar, para que más o menos lo vayan viendo, lo vayan, este, digamos, descubriendo, y listo, ¿no? Vamos a ver, recuerden, vamos a ver desde, cómo partir desde un, de un, este, un plano arquitectónico, y vamos a ver cómo aplicar lo que vamos a aprender en cuestiones de poner los castillos, dónde ven los castillos, es decir, su estructuración, ¿no? y, y listo, ¿no? Entonces, eso sería todo, este, por el día de hoy, muchísimas gracias a todos los que están por acá, este, espero verlos el viernes, y sin nada más que decir, adiós, y que pasen bonita noche. Vale, nos vemos, inges. Gracias. Gracias. Gracias.